Ya no hay corrupción, no les gusta esto a los conservadores corruptos, yo lo diga, pero miren, pañuelito blanco, no les gusta, ya no, ya no hay bandidaje oficial, ni corrupción ni impunidad, por eso están enojadísimos, pero que se serenen, además ahí vienen las elecciones, si no les gusta la transformación, tienen la posibilidad de este... apostar a retrogradar, como los conservadores, como los cangrejos, nada más que, según lo que escucho yo en la calle, la gente está contenta con la transformación, está muy contenta, y lo que quiere es que se siga desterrando la corrupción, porque eso no era una pandemia, era una peste, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes.